Bueno, pues primero darle los buenos días al alcalde, don Francisco García, agradecerle, como no, que también nos haya recibido en su despacho, que no es la primera vez que estamos en este despacho, pero como ya saben todos los oyentes y videntes, pues hemos mantenido este mes de julio, dedicarlo a este estilo de entrevistas, acercarnos más a donde trabajan, a donde pasa la mayor parte de su tiempo, pues las distintas personalidades y en este caso, como les he dicho, con el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, don Francisco García. Buenos días. Buenos días y bienvenida a la Casa del Pueblo del municipio de Santa Lucía de Tirajana. Todo un placer recibirte aquí para hacer esta entrevista más cercana a CICAR. Es verdad, don Francisco. Bueno, don Francisco García, una de las últimas veces que, bueno, antes de finalizar el batiburrillo de esta temporada, que estuvo en nuestros estudios, nos hablaba de esa compra de suelo a la SAREP, una compra que ya se ha hecho una realidad y en la que tienen proyectado ese crecimiento también que continuaría en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, por esa zona. Esa compra de suelo a la SAREP es una oportunidad, y no solo por la parte económica, porque estaba valorado en 2.600.000 euros y lo negocié en 1.600.000. Lo digo personalmente porque fui yo quien se encargó de establecer estas compensaciones con el SAREP. Es una bolsa de suelo que está en el centro de la ciudad y nos va a permitir un desarrollo para infraestructura pública. Estamos hablando de que hemos comprado 53.000 metros cuadrados, pero la totalidad del suelo en esa zona son 93.000. Los 40.000 metros restantes serán de sesión obligatoria al Ayuntamiento de Santa Lucía por el urbanizable de Casa Pastores que se está modificando este momento en el gobierno de Canarias. Pero en los 53.000 que ya son de titularidad municipal, queremos hacer un centro integrado de formación profesional que ya es necesario en nuestro municipio y que llevamos varios mandatos reivindicándolo. El tercer centro de salud del municipio de Santa Lucía, porque voy a aportar un dato. El centro de salud que más cartillas soporta de todo el territorio nacional es el centro de salud doctoral. Estamos hablando de más de 80.000 cartillas, porque en la zona de doctoral no solo atendemos las necesidades sanitarias del municipio de Santa Lucía, sino también el mapa sanitario indica que los vecinos de Aldea Blanca, del Castillo, tienen que venir a esta zona. Y es necesario ya desdoblar ese centro de salud, con lo que también destinaremos una parcela de alrededor de 5.000 metros para ese centro de salud. También en breve tendré conversaciones con don Antonio Morales, presidente del Cabildo de la Canaria, para intentar hacer en ese espacio también un recurso para los mayores que va a ser demandado a medio y corto plazo, que es otra residencia en Santa Lucía. Y cómo no, parte de ese suelo también será destinado a vivienda pública. Ya vemos en qué régimen se concederán y cómo se hará. Pero esa es la propuesta que ha hecho el Ayuntamiento de Santa Lucía. Y además, la adquisición de ese suelo nos va a permitir abrir una arteria de comunicación importantísima, como es la prolongación de la calle Hernán Pérez, que es la que llega a la avenida de Canarias, muy próxima a la zona peatonal, y nos permitirá comunicarnos con el último nudo de entrada que ha hecho el gobierno de Canarias, que es en la circunvalación baja, a la altura del Canario. Un proyecto ambicioso a largo plazo, ¿no, alcalde? Un proyecto ambicioso, pero muy necesario para la consolidación y el desarrollo de esta ciudad. Ha hablado que en esta parcela irían vivienda, la posibilidad del traspaso también al Cabildo de Gran Canaria para esa residencia, y el centro sociosanitario. Vamos a ver, con los dos centros de salud que tiene ahora mismo el municipio de Santa Lucía, usted hablaba del doctoral y lo que apoya al municipio de San Bartolomé, con esas dos localidades, aldea y castillo, que vienen aquí al doctoral. El del cruce de Sardinas. ¿Es tanto el crecimiento? ¿Se necesita otro centro de salud en el municipio? Santa Lucía de Tirajana es el municipio de mayor expansión demográfica de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. Y lo contrastamos con datos. En el año 2007, Santa Lucía de Tirajana tenía 47.000 habitantes. Apenas 12, 13 años más tarde, tenemos 82.000 habitantes. Es necesario que las infraestructuras públicas crezcan a la par con las necesidades de la ciudadanía. Pero hay infraestructuras que son competencia del municipio, pero hay otras que son competencias del gobierno de Canarias. Y usted, que es responsable de un medio de comunicación, habrá escuchado en las últimas semanas y meses hablar a don Fernando Clavijo de la necesidad de crear más viviendas en determinadas zonas. Pero no le he escuchado el mensaje de crear infraestructuras públicas en esas zonas de crecimiento para atender la demanda de la ciudadanía. Santa Lucía de Tirajana es una zona que está geográficamente muy bien ubicada en el contexto de la isla de Gran Canaria. Estamos a las puertas del municipio turístico más importante del archipiélago. Estamos al lado del polígono de Arinaga, muy próximo al aeropuerto de Gran Canaria. Y es una zona atractiva para vivir por los recursos que ofrecemos. Y por eso muchas familias quieren y han elegido Santa Lucía de Tirajana para desarrollarse como personas y para tener a sus familias aquí. El régimen dice que las viviendas aún no tienen claro en qué régimen se harían. No sé si han estudiado o pensado en un momento dado como otros municipios a largo tiempo, que sea la parte privada a la que construya y llegar a acuerdos o convenios con ellos a largo plazo. Se ha demostrado la ineficacia del gobierno de Canarias en la construcción de vivienda pública. El municipio de Santa Lucía en el año 2007 se dio dos bolsas de suelo, una en la calle Pimargal y otra en Rubén Darío, en la zona de Casa Pastores, para construir viviendas públicas. Y esas viviendas todos los vecinos pueden constatar que no han empezado. El gobierno de Canarias nos pide suelo, pero no son capaces de ejecutar vivienda. La propuesta del Ayuntamiento de Santa Lucía es ceder suelo al gobierno de Canarias, pero también hay una nueva fórmula de hacer viviendas. A través de la RIP, empresarios que quieran invertir en vivienda, hay una especie de régimen mixto, viviendas privadas, pero de uso público, que le obligan durante un periodo determinado, que son 25 años, a alquilar a un precio tasado en función de los ingresos de la familia, a la familia. Y eso ya ha sido una experiencia en Santa Lucía. Estoy hablando de las viviendas de León y Castillo, en Sardinas, 138 viviendas, y estoy hablando de que ese modelo se está reproduciendo en otras zonas del municipio. Estos son con viviendas que se quedaron a medio construir con la crisis del ladrillo. Y esa colaboración público-privada es la que nos permite poner en el mercado más vivienda. Pero también tenemos que pensar hasta dónde queremos que Santa Lucía de Tirajana crezca. Porque no es crecer porque sí, hay que crecer, pero ofreciendo servicios de calidad. No se trata de masificar este entorno, sino que se tiene que generar un debate de cuál es el modelo de crecimiento que queremos en Santa Lucía de Tirajana y cómo lo desarrollamos entre todos. Y enlazo esto con la propuesta del Plan General. En este momento, Santa Lucía de Tirajana está elaborando el documento del Plan General. El Plan General es la herramienta principal para el desarrollo de los municipios. Y nosotros queremos que sea un Plan General participativo, que llegue a todos los sectores de esta sociedad. Y por eso se están generando reuniones de trabajo que se están desarrollando a lo largo de esta semana en territorios tan importantes como el litoral del municipio de Santa Lucía, como el corazón del municipio, que es la zona vecindario, y también como el casco de Santa Lucía. Y ahí hemos querido que la ciudadanía en general haga aportaciones y dé ideas. Porque cuanto más colaborativo, cuanto más se dé a conocer este documento, más rico será en cuanto a aportaciones. Y eso se está realizando desde el Ayuntamiento de Santa Lucía. Bueno, de hecho, tienen una oficina abierta ya y totalmente al público en la avenida de Canarias, si mal no recuerdo. Así es. Para que se acerquen, ¿no? Y puedan enseñarles, supongo que una oficina gestionada por técnicos, que pueden ayudar a ese vecino y vecina del municipio, si tienen dudas. Una de las condiciones del pliego del plan general era tener un espacio donde los vecinos fueran atendidos y fueran escuchados, y sobre todo consultaran determinadas dudas de cómo están sus viviendas, de cómo están sus suelos y cómo podrían quedar de cara al futuro. Esa oficina se inauguró hace alrededor de 15 días y está en una zona muy céntrica entre la avenida de Canarias y la plaza de San Rafael. Bueno, recordamos que estamos hablando con Francisco García, alcalde del municipio de Santa Lucía de Tirajana. Alcalde, recientemente ya por fin una realidad la subida de tarifas de los taxis del municipio. Ya se ha publicado en el BOE, ya se ha dado el visto bueno, supongo. Los taxistas contentos. Sí, creo que entra en vigor durante esta semana. Era una necesidad, porque hay que tener en cuenta que hay que tener en cuenta que es de todo, de la cesta, de la compra y de todo en su vida. Y las tarifas del taxi no se modificaban desde el año 2016. Y creo que nos ha servido de ejemplo para en un futuro tratar de revisarla a los dos años aproximadamente, incluso si puede ser dentro de la propia anualidad. Esto surgió, primero, un compromiso que el gobierno municipal tuvo con los taxistas al finalizar el mandato pasado. Compromiso que se puso en marcha desde los primeros días del inicio de este mandato, se consensuó tanto con los taxistas como con el cabildo insular, que es quien regula la subida de estas tarifas y es una realidad. Era necesario, porque hacía tiempo no se modificaban, habían quedado obsoletas y hay que tener en cuenta que el precio del combustible, de los vehículos y de las reparaciones de los vehículos ha subido de manera exponencial. Y también tenemos que hacer llegar a la ciudadanía, dar un mensaje de que no es una subida, porque sí, si no es una subida necesaria y justificada, afectará evidentemente a la economía de los ciudadanos, pero se ha hecho de manera justa, no ha sido un incremento demasiado elevado en cuanto a las tarifas de los taxistas. Bueno, recientemente también veíamos a los sindicatos de la policía local de Santa Lucía de Tirajana con una serie de demandas, de hecho estuvieron en nuestros estudios y son muchas las demandas que le están realizando ahora mismo al Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. ¿Cómo van estas negociaciones o estos encuentros con los sindicatos? Yo, en primer lugar, voy a hacer una valoración de por qué soy el concejal de seguridad del municipio de Santa Lucía. Cuando tomé posesión de alcalde, vi necesario que el área de seguridad dependiera directamente de la alcaldía porque es quizás el área más sensible porque se trata de la seguridad de una ciudad y entiendo que la responsabilidad de la seguridad la tenemos que llevar de primera mano entre el comisario de la policía local y en este caso el alcalde. Los sindicatos del Ayuntamiento de Santa Lucía, los diferentes sindicatos que tienen también representación de la policía local, solicitaron una reunión con el alcalde porque, insisto, soy el concejal de seguridad. Y en esa reunión me hicieron una serie de demandas y de necesidades que ellos entienden que tenemos que entrar a valorar. El que les habla se comprometió a estudiarlas y se comprometió a verlas también con el comisario de la policía local. Pero me llevé una sorpresa. Albertí en esa reunión que me iba a acoger unos días que fueron dos y que el comisario de la policía local estaba fuera. Y tan pronto el comisario se incorporara pues me sentaría a trabajar con él las diferentes propuestas y sobre todo también de dar respuesta a determinadas demandas por qué si se hacen de una manera o si se hacen de otra. Pero, de manera sorpresiva, me encuentro que en apenas un día después de sentarse conmigo, trasladaron todo a los medios de comunicación. Yo entiendo que primero tenemos que entrar a debatir y a lo mejor a los medios de comunicación hay que llevar los posicionamientos. El alcalde, con la mejor voluntad del mundo, se sentó con los representantes sindicales para escucharlo. Pero yo no sé si la voluntad de alguno de los sindicatos era retransmitir lo que se debatió en esa reunión y no buscar el consenso y tratar de llegar a los acuerdos. Pero, el que les habla se sentará con el comisario de la policía local y seguiremos avanzando en las diferentes propuestas. Hablamos de una negociación. en la negociación todos tenemos que ceder y algunas cosas se conseguirán y otras posiblemente no. Nos sorprende porque sabíamos que el día anterior había tenido la reunión con el alcalde, Recursos Humanos y también, como usted ha dicho, con el comisario y al día siguiente sin conocer todavía si se alcanzaban esos acuerdos que estaban en los medios de comunicación como usted está declarando. Bueno, pero esas conversaciones no han finalizado. Continuará el alcalde. No he tenido algún encuentro con el comisario pero no hemos abordado ni cerrado todos los temas. Bueno, pues estaremos muy atentos y seguro que también nos mantiene informados. Esto, alcalde, en el día de ayer no pudimos acudir, teníamos otras historias, si no, nos hubiese estado encantado de estar en el Teatro Víctor Jara donde presentaban esa programación cultural de aquí a final de año. Una programación cultural, culturalmente, de Santa Lucía de Tirajana pues tiene movimiento. El Víctor Jara, sus teatros, independientemente de esas acciones que se puedan llevar a los distintos centros culturales o los teatros, usted es un municipio que culturalmente se mueve, ¿no? El teatro del municipio de Santa Lucía, el Víctor Jara, se ha convertido en un teatro de referencia de toda Canaria. Estamos hablando de que Santa Lucía de Tirajana es una ciudad y no podemos competir con otros municipios de la isla de Gran Canaria como puede ser la ciudad de Las Palmas. Pero el alcalde sí puede decir que después de la ciudad de Las Palmas la mejor programación cultural dentro de un teatro se hace en Santa Lucía. Encima es amplia para todos los públicos y atendemos a todas las facetas del mundo de la cultura. Danza, teatro y música. Es más, también el municipio de Santa Lucía ha renovado el contrato con Platea que es con el Ministerio de Cultura para que en nuestro teatro se representen obras en todos los ámbitos que acabo de mencionar. Pero encima lo hacemos de manera ordenada. Presentamos la programación de los seis meses. La programación que va a estar vigente hasta la primera quincena del mes de enero del año 2025 y habrá observado porque usted estaba presente en esta rueda de prensa que ofrecemos espectáculos de calidad y que ya algunos antes de publicitarlos como hicimos ayer ya prácticamente estaban agotadas las entradas y en algunos el área de cultura está pensando en hacer una doble sesión un doble pase no sé exactamente cómo se llama pero tengo que agradecer públicamente al área de cultura del Ayuntamiento de Santa Lucía su implicación porque con muy pocos medios porque no estamos sobrados de personal son capaces de organizar eventos de estas características así que felicitar a la concejala doña Yaisa Pérez por el trabajo que hace y así a todos los técnicos de cultura y del Ateneo Municipal. Bueno pues don Francisco García alcalde del municipio de Santa Lucía de Tirajana recientemente tuvo usted una reunión con el delegado del gobierno don Anselmo Pestana donde reclamaban pues la parte más efectiva en un momento dado de la guardia civil en el municipio de Santa Lucía de Tirajana hay un rumrum en la ciudadanía que ese rumrum yo sinceramente cuando paseo por vecindario no lo siento pero parece que hay cierta inseguridad en el municipio es así alcalde en qué consistió la reunión con el delegado del gobierno no considero que el municipio de Santa Lucía sea una ciudad insegura si reconozco que suceden hechos puntuales pero por el número de población que tenemos en este entorno entiendo también que hay un debate interesado en la calle por algún grupo político que ni siquiera voy a hacer una mención pero que no solo lo está haciendo en Santa Lucía de Tirajana sino lo está haciendo en el resto del archipiélago incluso a nivel nacional porque de manera interesada quieren crear esa incertidumbre de que existe inseguridad pero no con el afán de mejorar la seguridad sino con el afán de coger algún voto más en los diferentes comicios a los que se presenta es la tercera ocasión que yo tengo la oportunidad de sentarme con el delegado del gobierno con don Anselmo Pestana para hacerle llegar la preocupación que tiene el gobierno de Santa Lucía de Tirajana pero esta vez fuimos de mano de la asociación de empresarios del municipio de Santa Lucía que pidieron una reunión a través del área de comercio conmigo y me senté con el comisario de la policía y con los responsables de esta asociación decidimos solicitar ahora con el delegado del gobierno para encauzar las situaciones en las mesas de trabajo que se tienen que dar yo agradecí y felicité a la asociación de comerciantes del municipio de Santa Lucía por hacernos llegar su preocupación de manera directa a los responsables públicos lo que el municipio de Santa Lucía le pide a don Anselmo Pestano es que se revise el catálogo de plazas de la Guardia Civil en el municipio de Santa Lucía estamos hablando de que las competencias en seguridad no son del ayuntamiento son del Estado que en el municipio las ejercen a través de la Guardia Civil este catálogo es el mismo desde el año 2000 desde el año 2000 y hemos hablado de que la ciudadanía de Santa Lucía ha crecido de manera exponencial pues de la misma manera tienen que crecer el número de agentes de la Guardia Civil el municipio de Santa Lucía ha crecido también en policías locales y lo que sí hacemos desde el primer momento es trabajar de la mano las dos administraciones el Estado y el Ayuntamiento de Santa Lucía para proteger a nuestra ciudadanía cuando la Guardia Civil no tiene medio solicita colaboración a la policía local cuando la policía local no tiene medio solicita colaboración a la Guardia Civil y este es el trabajo que tenemos que hacer pero el compromiso que le arrancamos al delegado del gobierno es negociar con sus superiores para tratar de ampliar la plantilla por llamarlo de alguna manera de la Guardia Civil en el municipio Santa Lucía de Tirajana ha cumplido siempre con las fuerzas de seguridad del Estado se hizo una sesión de suelo en doctoral para que se construyera una casa cuartel y viviendas para la Guardia Civil se cedió una bolsa de suelo en el corazón de esta ciudad en la calle Escorial para en un principio hacer un centro de seguridad conjunto entre policía nacional y Guardia Civil allí pues se pide la documentación porque ya es necesario pues creo que el Estado pues tiene también que mirar la sensibilidad de este municipio y a mí no me gusta hacer comparaciones pero le llevé datos al delegado del gobierno como poblaciones similares a las de Santa Lucía de Tirajana tienen el doble de Guardia Civil y le pedí que con la misma el mismo trato que se le da a un municipio pues se le dé a otro entiendo también que no es una decisión del delegado del gobierno y me pongo en su lugar es una decisión de los superiores del delegado del gobierno pero abordamos la situación con absoluta normalidad bajo consenso y confío en que el delegado del gobierno va a hacer las gestiones ante el Ministerio del Interior usted comentaba precisamente lo que yo le daba a entender ese rumrum que había en la calle intencionado como usted comentaba más por alguna que otra formación política más de lo que vemos en la calle porque Santa Lucía de Tirajana ustedes han visto un incremento de los datos de robos de acciones en las que la gente pueda delinquir a nosotros los datos que nos llegan no son alarmantes todo lo contrario que el delegado del gobierno tenía estadística a nivel regional evidentemente y hablaba de que ha bajado el índice de conflictividad en esta zona tengamos en cuenta también que la comandancia de la policía de la Guardia Civil está aquí porque de aquí dependen otras Guardias Civiles como es la de Agüimes que presta servicios en Ingenio y la de Mogán y la de Santa Lucía de Tirajana también hay una oportunidad en este momento el nuevo capitán de la Guardia Civil de Santa Lucía comenzó siendo Guardia Civil en el año 99 aquí en Santa Lucía de Tirajana fue a la península a formarse ha estado en diferentes territorios nacionales y ha querido regresar a Santa Lucía de Tirajana con lo que en cierta medida le va a dar estabilidad al puesto en nuestro municipio vamos a ver presupuesto presupuesto en el municipio de Santa Lucía de Tirajana creo que por fin aprueban el presupuesto en este próximo pleno en este pleno de julio la intención es llevar el presupuesto al pleno que se va a celebrar el día 23 de julio y doy una explicación por qué Santa Lucía de Tirajana no tiene presupuesto recuerden que las reglas fiscales en ejercicios anteriores y por el tema de la crisis sanitaria se suspendieron y en el mes de diciembre en conversaciones con la interventora general del municipio de Santa Lucía nos dijo de que deberíamos de ser un poco prudentes a la hora de redactar los presupuestos del ejercicio 2024 porque no sabíamos cómo el Estado iba a aplicar de nuevo las reglas fiscales encima Santa Lucía es una población que está creciendo como he dicho y el Estado a pesar de que no nos considera aún como gran ciudad si ha decidido que como hemos pasado el umbral de los 75.000 habitantes en cuanto a los tributos a la participación en los tributos del Estado a partir de ahora lo vamos a hacer por sesión pero la novedad del presupuesto del Ayuntamiento de Santa Lucía es que el año pasado nuestro presupuesto rondaba los 68.700.000 va a subir 9.000.000 de euros aproximadamente con los que nos vamos a montar en un presupuesto de 78.000.000 de euros en mis intervenciones usted me habrá escuchado decir que el presupuesto va en función al número de habitantes y la cuantía es un millón de euros por mil habitantes ya nos vamos acercando a la realidad en este presupuesto hemos tenido que cerrar porque al tener suspendidas las reglas fiscales en años anteriores nos permitían usar los remanentes de tesorería del año anterior y hacer modificado a mitad de año incrementar las partidas es para que los vecinos me entiendan el dinero que sobró del ejercicio anterior utilizarlo durante el siguiente ejercicio ya esto no lo hacemos no lo podemos hacer por las reglas fiscales por lo que hemos tenido que desarrollar un presupuesto más real en el que atendemos inversión mantener los servicios sociales que es una preocupación del gobierno mantener también las subvenciones y sobre todo pues los servicios que prestamos a través de servicios públicos y otras áreas de gobierno usted lo ha dicho ese crecimiento que ha tenido el municipio de Santa Lucía de Tirajana ha hecho que los presupuestos generales del estado también entre una partida presupuestaria para el municipio presupuestos generales del estado que tampoco se han aprobado y creo que correspondía como unos 4 millones de euros aproximadamente era lo que le explicaba el cambio de la participación ahora pasamos a sesión pero es cierto que al no tener presupuestos generales del estado ha frenado que la totalidad de estos 4 millones puedan llegar a Santa Lucía se ha incrementado con respecto al ejercicio anterior pero no la totalidad del compromiso de los presupuestos generales bueno ese vendrá entonces el año que viene espero que don Pedro Sánchez sea capaz de sacar los presupuestos adelante habla de un presupuesto de casi 78 millones de euros vamos centimos arriba o euro arriba euro abajo pero en pleno mes de julio don Francisco alcalde dará tiempo a ejecutarlo de aquí a final de año si dará tiempo a ejecutarlo y sucederá lo de lo que ha sucedido en ejercicios anteriores pero en cualquier caso parte de este presupuesto ya está ejecutado porque nosotros hemos hemos prorrogado los presupuestos hay una parte que es imposible prorrogar porque son las subvenciones a colectivos a asociaciones y otros capítulos del presupuesto que no se pueden prorrogar pero parte de este presupuesto ya está contabilizado en los primeros seis meses de este ejercicio pero ya las concejalías han hecho el trabajo para tener una parte importante de los contratos que tenemos que sacar y que están vinculados a este presupuesto porque la intervención lo ha permitido el crecimiento de este presupuesto también va a contemplar dos acciones importantísimas que tenemos que acometer en breve una de las principales demandas de los ciudadanos porque me lo dicen cuando me ven en la calle es la limpieza de nuestro municipio hemos crecido muchísimo se han incorporado nuevas zonas con lo que tenemos que aumentar en cuanto a la forma de limpiar este municipio y los recursos humanos que tenemos que poner al frente de ellos y también hay otro contrato que tenemos que sacar que es el contrato de la limpieza y mantenimiento de edificios públicos y centros educativos está previsto que al pleno del 23 de julio se lleve la autorización para poder realizar estos contratos y nos lo tiene que autorizar el pleno porque el concurso el contrato de la limpieza de ese edificio público supera los 16 millones de euros con lo que supera el presupuesto ordinario del ayuntamiento y lo tiene que autorizar el pleno y no se hace por decreto de alcaldía y el contrato de la limpieza diaria va a superar los 18 millones de euros uno de ellos ya está totalmente terminado con lo que se podrá llevar a pleno y otro está pendiente de incorporar más documentación eso es una mejora fundamental en los servicios que presta este ayuntamiento porque al final el ayuntamiento está para prestar servicios a los ciudadanos y ciudadanas de Santa Rosa ¿Contratos de muchos años alcalde? En un principio el contrato de la limpieza de centros educativos hablamos de 5 años bueno con las prórrogas con hasta un total de 5 años y el contrato de la limpieza diaria estamos hablando de 8 el contrato de la limpieza diaria tiene una sensibilidad diferente porque se amortiza maquinaria el de la limpieza de centros educativos no porque prácticamente todo producto de limpieza y mano de obra pero el de la limpieza diaria si hay que poner maquinaria y da tranquilidad también a los vecinos y vecinas del municipio porque es por periodos largos de tiempo con sus distintas revisiones pero por un largo tiempo no paraliza lo digo porque me viene a la memoria a otros ayuntamientos alcalde no por el suyo sino me viene a la memoria a otros ayuntamientos que este tipo de contratos pues llevan años totalmente paralizados y no terminan de ponerlo en marcha cuando luego se ve en la calle pues que la limpieza no funciona bueno Santa Lucía de Tirajana don Francisco García recientemente y ahora creo que bueno ahora ahora mismo antes de seguir con la siguiente parte de cara al verano distintas actividades que sé que van a haber en el municipio de Santa Lucía que ya están puestas en marcha pero don Francisco que se coge unos días en agosto o todavía no me cojo unos días en agosto porque suelo ir con la familia a Fuerteventura al cotillo al cotillo el destino que creo que tenemos todos los de la isla de Gran Canaria pero ese chupito de descanso lo cojo con la familia en el cotillo y lo hago coincidir con la fiesta pero tiene una ventaja y una desventaja ir al cotillo una ventaja por la relajación y por lo enriquecedor que es ese territorio por lo que aporta pero la desventaja es que somos tantos los que nos vamos que al final da la impresión de que desplazamos la oficina al cotillo y en el cotillo seguiremos viendo las mismas caras que veo en este entorno pero bueno muy bien porque al final se crea un clima de compañerismo y de relaciones que también es necesario fortalecer el estado de la nación Sí, que rompe un poco con lo que hacemos diariamente y es cierto nos vamos a otras islas y después resulta que nos encontramos con la gente de nuestra isla prácticamente Bueno, vamos a ver la salud del pacto don Francisco un año después un año cumplido ya Yo creo que la salud del pacto la he puesto de manifiesto durante toda esta entrevista porque he hablado de todos los logros que ha hecho el gobierno de Santa Lucía de Tirajana y se ha hecho a través de las tres fuerzas políticas que gobernamos en Santa Lucía de Tirajana Yo creo que el pacto desde el principio ha funcionado porque teníamos una hoja de ruta y un plan de trabajo que estamos cumpliendo todos y usted que es la responsable de un medio de comunicación Nery no le ha llegado ninguna información de problemas de gobierno en el municipio de Santa Lucía de Tirajana y por qué porque las cosas se debaten las cosas se consensúan y porque tenemos claro de que estamos allí para defender el interés de los ciudadanos y de las ciudadanas de Santa Lucía de Tirajana y no de los partidos políticos como se demostró al principio del mandato pasado pero ahí lo dejo vale de acuerdo don Francisco recientemente y ya ahora me voy no solo como alcalde sino también como perteneciente al grupo político de Nueva Canaria se han habido distintas reuniones de ese sector renovador que se llama o se están haciendo llamar así ese sector renovador de Nueva Canaria y vemos que el municipio de Santa Lucía de Tirajana también a través de su asamblea pues está pidiendo esa renovación o corríjanme si me equivoco dentro de Nueva Canaria ¿qué opinión le merece todo lo que está ocurriendo a don Francisco García? Así es en este caso hablo como presidente local de la asamblea de Santa Lucía de Tirajana este debate evidentemente se ha llevado a nuestra ejecutiva y nuestra ejecutiva está a favor de que es necesario un proceso de renovación en nuestra formación política hemos elaborado un documento que hemos enviado a la ejecutiva nacional para que se evalúe y se tomen decisiones pero nosotros en ese documento no solo hablamos de la renovación amplia no solamente en determinados líderes sino también de mejorar la estructura orgánica del partido y los posicionamientos políticos eso sí dentro de la estructura que el partido tiene para esto pero entiendo que es una oportunidad necesaria en este momento para fortalecernos como partido político y para mejorar y sobre todo para mejorar también la credibilidad y el apoyo de los ciudadanos y las ciudadanas en todas las formaciones políticas se produce la renovación y ya el que les habla que en la actualidad es alcalde de Santa Lucía de Tirajana tendrá en algún momento que dejar este cargo porque se tiene que producir el relevo generacional y porque la asamblea de manera soberana tiene que decidirlo de esa manera pero yo lo que abogo es porque se genere un clima de diálogo en el que todos estemos representados y en la que se negocien los diferentes posicionamientos políticos pero por parte de los alcaldes que he estado con ellos y no lo puedo negar y por parte también de los responsables políticos de nuestro partido pero no me cabe la menor duda que ese encuentro se dará que esa decisión se tomará y que Nueva Canaria como organización política saldrá reforzada de este procedimiento que en este momento se está debatiendo en todas las organizaciones políticas que conformamos Nueva Canaria porque Nueva Canaria no solo está la ejecutiva de Nueva Canaria sino hay que tener en cuenta que hay otras organizaciones políticas que están vinculadas a Nueva Canaria se está hablando de un congreso un posible congreso extraordinario adelantarse en la petición que Santa Lucía de Tirajana ha formulado se ve la necesidad de adelantar el congreso y que en el seno del congreso se tomen decisiones de este calado pero entendemos que el congreso no se debe desde la ejecutiva de Santa Lucía dejar para el año 2026 porque es muy tarde entonces la intención es adelantarlo pero se dará decisión de todo y todas cuando se da acaba de decir don Francisco que también a usted a lo mejor le puede llegar su momento claro actúa eso está desde luego pero a intención de una retirada de don Francisco García para nada no 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 para las próximas lo digo le digo lo digo en general a ver todos yo llevo 25 años en este ayuntamiento en este momento soy el concejal más antiguo pero llevo 25 años no solo por decisión personal sino porque he contado con el aval de los ciudadanos y ciudadanas de Santa Lucía de Tirajana que han apostado por esta formación política yo también he tenido un proceso evolutivo dentro de esta institución yo empecé en el año 99 siendo concejal de artesanía de la zona alta y de agricultura poco a poco fui asumiendo responsabilidades prácticamente he pasado por el 70% de las concejalías de las áreas de gobierno de este ayuntamiento he sido concejal de obra pública durante 20 años he sido concejal de planeamiento he desarrollado un trabajo que los ciudadanos a través de las urnas los ha los lo ha refrendado en este momento me toca por decisión del partido ser el alcalde de Santa Lucía con el apoyo de mis socios de gobierno pero yo no voy a estar de alcalde de Santa Lucía de manera permanente y perpetua llegará el momento que se tendrá que producir el relevo no solo en la institución municipal sino también en el seno de la organización política de Santa Lucía de Tirajana pero porque es sano porque se tiene que producir pero para nada estoy diciendo de dejar de liderar esta organización política en este momento y de volver a presentarme a las elecciones locales del año 2027 si así lo decide mi asamblea mi ejecutiva y mi consejo político bueno don Francisco García ahora por último no le queremos quitar más tiempo y agradecida de que nos haya atendido en la tarde de hoy aquí recientemente ese congreso el llamado el congreso de los habilitados nacionales celebrado en Maspaloma que fue financiado por la TDT de aquí de la zona sureste de Gran Canaria recientemente pues usted ha ido a declarar a este bueno a esta previa porque aún no hay juicio ni hay nadie imputado ni nada de nada porque los ronrones por ahí al meter tanta información que bajo mi punto de vista desinforma más que informar bueno recientemente veíamos una noticia tras las declaraciones prestadas a usted las interventoras y también con Chinarba veíamos un dictamen de José Antonio García Trevijano un dictamen que ha hecho tras una petición por parte de la defensa que avala la corrección jurídica y la legalidad de la actuación del consorcio a la hora de llevar a cabo pues el pago de este congreso esto es positivo para ustedes yo creo que es muy positivo para la investigación nosotros consideramos que cuanto más documentos se aporte y cuanto más claras sean las declaraciones pues mejor porque así facilita tanto a la jueza como a la fiscal a depurar responsabilidades nosotros desde el primer momento hemos defendido que el procedimiento administrativo se llevó a cabo con toda la legalidad del mundo porque los alcaldes estamos asesorados por los interventores y los secretarios que son los habilitados nacionales que tienen la formación para ejercer estos puestos yo he confiado siempre en el secretario de mi corporación y en la interventora de mi corporación y no pongo en duda a la hora de firmar ningún documento porque los alcaldes al final somos los últimos que refrendamos estos documentos en este caso la secretaria interventora de la TDT observó que el procedimiento que se había escogido para la adjudicación de este contrato no era el adecuado y propuso su publicación en la plataforma de contratos del Estado y de la Unión Europea con la que el ámbito de dar a conocer esta propuesta de contrato fue bastante superior es más una empresa preguntó no solo la que se invitó sino otra empresa hizo alguna pregunta al pliego que se había puesto y yo defiendo la legalidad y en este caso creo que con un informe de un abogado del Consejo de Estado con la capacidad que tiene el señor Trevijano pues depura las responsabilidades en este contrato yo no sé lo que sucederá a partir de este momento confío en la justicia pero todos si tenemos claro por qué nació esta denuncia y lo voy a volver aquí por intereses políticos y fundamentalmente en San Bartolomé de Tirajano efectivamente de allí parte esta denuncia también y por parte de un partido político don Francisco no le quitamos más tiempo como siempre agradecida por habernos atendido si quiere hasta septiembre creo que no le voy a dar más la lata pero volvemos en septiembre y le digo que regresamos en septiembre con nuestro batiburrillo habitual si quiere aprovechar estos micrófonos y enviar un mensaje a sus vecinos y vecinas todo suyo yo primero palabra de agradecimiento por haberte desplazado a estas oficinas municipales de vecindario y yo creo que también a los ciudadanos de Santa Lucía pues dos mensajes de que participen en todas las actividades que desarrolla el municipio de Santa Lucía durante esta fecha pero sobre todo los que puedan cogerse unos días para descansar y desconectar que lo hagan porque es necesario desconectar de nuestras tareas habituales de compartir con la familia en este tiempo y sobre todo de aprovechar para conocer otro destino pero si los destinos son de la propia isla o del propio archipiélago mejor porque así contribuimos a mejorar la economía de nuestro territorio así que feliz verano a todas y a todos de nuestro territorio y